Hola, bienvenido de nuevo aquí a tu cocina, a la cocinita de palo. El día de hoy vamos a preparar un platillo muy representativo del bello y hermoso estado de Michoacán y van a ser las enchiladas rojas estilo tierra caliente. Primer paso, pondremos a cocer nuestros chiles guajillos para la salsa. Aquí tengo 12 chiles guajillos y los ponemos a cocer. Después que nuestros chiles guajillos se nos cocieron vamos a llevar a licuar. Le vamos a añadir consomé de pollo, una pizca de orégano seco, le vamos a añadir un trocito de cebolla, dos dientes de ajo y una tacita de agua. Y a licuar. Después de licuar, ahora pasamos a colar. Con la ayuda de un tamiz, en el refractario donde vamos a tener nuestra salsa, ponemos el tamiz y empezamos a echar. Como yo no le quité las semillas, en lo personal nunca se las quito. Pero si tú se las quieres quitar, adelante. Yo se las dejo para darle un poquito más de picocito a nuestras enchiladas, pero pues es de gusto a gusto. Le añadimos poquita agua a nuestro vaso para tratar de quitar lo más que se pueda. Lo volvemos a agregar y así nuestro chile para las enchiladas estará listo. Ahora pasamos a hacer nuestras enchiladas. Siguiente paso, en nuestro comal vamos a añadir aceite. Aquí ya tengo unas piernitas de pollo. Puedes poner piernas, pollo, ala, carne seca, carne fresca, lo que tú quieras. Pasamos nuestro pollo por la salsa y a dorar. Aquí tengo un montoncito de papas, igual las pasamos por el chile y a dorar. Ponte cómodo, dime cuántas enchiladas quieres que te ponga. Aquí estoy dorando el pollito, las papas y ahorita seguimos con las enchiladas. Después que nuestro pollo se nos doró, retiramos, ponemos a un ladito para que se nos escurra. Tengo repollo y lechuga, así que dime qué te le pongo. ¿Quieres con repollo o con lechuga? Con lo que la quieras acompañar. Ahora retiramos nuestras papas, pasamos por un ladito. Y ahora sí, seguimos con nuestras enchiladas. ¿Cuántas te preparo? Tres, cuatro, cinco, tú pide. Pasamos la tortilla por la salsa, al comal y listo. Dejamos que se caliente un poquito. Le damos la vuelta. Le agregamos queso y cerramos. Una, dos. Y reservamos un lado. Y ahora, momento de emplatar. ¿Cuántas enchiladas quieres? ¿Cuántas te sirvo? Ahora, le vamos a añadir lechuga o repollo, lo que tú quieras. Aquí le pongo la lechuguita. Tiene lechuga. Tengo salsa dulce, que aquí te voy a dejar el video. Salsa de tomate y salsa de aceite. Primero le vamos a añadir salsa dulce, al gusto. Ahora le vamos a añadir una piernita. Y le vamos a añadir un poñito de papas. Quesito. Le vamos a poner salsa de tomate. Una cucharadita. Luego, salsita de aceite. Chile en vinagre. Y así, nuestras enchiladas, estilo tierra caliente, estarán listas para disfrutar. Recuerda que este es un canal nuevo y cada suscripción me ayudas demasiado. Así que te pido que te suscribas, que comentes, que le des like, que compartes. Y actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. Y recuerda que el ingrediente principal es cocinar con amor. Nos vemos en el siguiente video.